Allá quedan ya menos de 300 metros, Sánchez también es vicioso, sigue Gómez, estirando la cuenta, le voy a atacar a los lugares, a ver que intenta coger en la estela, para la estela, y Sánchez está en su cuarto, ahí están los dos puestos, a ver un poco de cual no es de 100. ¡En parra, Gómez, 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 Nena Gómez, segundo, Aramén, tercero, Gonzalo, Carlos Carra, muerto Pablo Sánchez, vamos a estar muy atentos a las chicas, pues es Soli Pereira, Soli Pereira, vea fijarnos la meta, Soli Pereira, que va a ganar, pero fijáis la lucha por la segunda parte, Soli va a ser la ganadora, Nena Sodal, fijáis la lucha por el segundo puesto, ¡No salió a la carrera! ¡Miren tú! ¡No salió a la carrera! ¡Voy a fiarme de carrera!